Vamos a seguir hablando de viajes. Tenemos a Alberto Gutiérrez, a nuestro siguiente invitado, que es el CEO de Civitatis, que se ha encargado todos estos años de flexibilizar esa demanda de los veranos y de cualquier época del año a la hora de un destino. En cualquier parte del mundo, los free tour, esa tendencia de vacacionar y de disfrutar de las iniciativas, de la historia, en definitiva, del lugar al que vamos a visitar, nos lo ofrecen desde Civitatis. La situación es complicada. Alberto Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, digo, la situación es complicada. ¿Cómo se está viviendo desde vuestra página, desde Civitatis? Pues la verdad que se complicó bastante. Cuando todo esto empezó en febrero, no esperábamos que fuera así. Llegó a Italia, empezamos a sentirnos afectados, cerraron museos, cerró el Vaticano, de repente empezó en España. Y las reservas, que estábamos duplicando lo del año anterior, pues cayeron a cero. Y la verdad que no ha mejorado mucho desde ese momento. Empieza a haber reservas, pero realmente antes estábamos cayendo un 99,9%, y ahora estamos cayendo un 98%. Cada día va un poco mejor que el anterior. Desde el anuncio del domingo, pues es cierto que han aumentado las búsquedas, pero queda todavía mucho por hacer. Y sobre todo hay mucha incertidumbre. Hasta que no se resuelva, pues no va a animar a reservar servicios en destino. O sea, poco a poco se ve la tendencia a mejorar, pero aún es todo muy lento. Es todo muy lento y además nosotros digamos que somos la tercera pata del turismo. Primero la gente busca el transporte, luego el alojamiento y luego qué hacer en el destino. Bueno, en nuestro caso la gente de media reserva con dos o tres semanas de antelación. Entonces, si están planificando para julio, pues es probable que todavía sea pronto para nosotros. Bueno, pero Alberto, estás con ánimo, con fuerza. Esto ha sido una situación muy complicada, no solo para vosotros, sino para muchísimos sectores. Pero ¿se confía en que a medio plazo esto se solvente en gran medida? A medio... A ver, yo soy positivo porque todo esto que se dice que el mundo nunca volverá a ser como antes, yo creo que sí. De hecho, no tenemos más que verlo. Desde que están abriendo, bueno, primero para hacer deporte, luego las terrazas, la gente lo que quiere es salir y disfrutar. ¿Habrá gente que también ha ido a viajar? Sí, pero puede ser un 5%. El mayor problema del sector es, pues, las aerolíneas que están sufriendo. De hecho, Avianca cierra. La TAM está suspendiendo servicios también, tratando de reestructurarse. Ryanair paró las operaciones. El mayor problema va a ser toda esta infraestructura que hay, que va a tardar tiempo en recuperarse. Porque al final, bueno, los hoteles sufrirán, nosotros sufriremos, pero las aerolíneas, pues, es un negocio complicado que probablemente lleve más tiempo. No obstante, para verano y para diciembre, yo creo que la actividad se habrá recuperado. Y soy positivo, pero creo que el 50 o el 70% tenemos que estar recuperando. Bueno, agencia online que te ha ido maravillosamente bien. Decirles a los telespectadores que eres de la tierra, que eres paisano, eres castellano y leonés, y que, bueno, te adentraste en el mundo de la oferta, de iniciativas, una vez llegado a destino, y te ha ido muy, pero que muy bien. Pues la verdad que ha ido bastante mejor de lo que hubiera imaginado. Cuando empecé a trabajar solo en esto, al final era un autoempleo, y de repente pasaron los años y sin darme cuenta, pues, hemos llegado a ser 170 personas y hemos estado duplicando el número de clientes año a año. De hecho, para este año, esperábamos llegar a casi 6 millones de clientes. Solo que, bueno, pues nos ha complicado un poco el tema. Un emprendedor, sin duda, con visión de éxito y que estamos seguros, Alberto, que esto va a pasar y que será un momento que recordemos todos porque lo tendremos y se lo contaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos, pero que saldremos, sin duda, reforzados, al menos eso creo, de esta tremenda situación y experiencia. Y hay que tener ánimo para ello. Para los telespectadores que aún no te conocen, que es casi imposible, pero ¿cómo funcionáis? ¿Qué garantías dais? ¿Qué alternativa en este verano post-COVID? Porque si no salen mucho al extranjero, lo que sí que se va a hacer es quedarnos en la península o en las islas, en España. Pues, a ver, para el que no lo conozca, Civitatis es líder mundial en reserva de visitas guiadas y excursiones en español en todo el mundo. Además de visitas guiadas y excursiones, pues tenemos pasos en barco, entradas, tarjetas turísticas, flamenco, folclore, tenemos todo tipo de actividades en destino. Si vienes a Madrid, pues puedes hacer una excursión a Toledo, ver un espectáculo de flamenco o visitar el Museo del Prado. Si vas a Menorca, tienes pasos en barco, cenas, es decir, somos los que llenamos el viaje de los clientes, porque al final, el vuelo y el hotel es más una comodidad, pero nosotros somos los que damos el valor real y hacemos que el viaje sea diferente. En España ahora mismo tenemos unas 2.000 actividades, tenemos 34.000 a nivel mundial, en España 2.000. El año, bueno, nuestras actividades aquí hemos llevado más de 1.400.000 clientes y cada vez tenemos más. Entonces, para quien viaje por España, pues tenemos cubierto casi todo, al menos las principales actividades. Si vas a Granada, pues obviamente tienes la visita a la Alhambra, en Sevilla tienes paseos por el río. Bueno, en cada ciudad vendemos lo que hay que visitar. Incluso, bueno, siempre lo comento como curiosidad, pero en Valladolid, en Trigueros del Valle, tenemos la visita guiada al Castillo Encantado y el año pasado fue una grata sorpresa. Entonces, al final, estamos comercializando todo tipo de actividades turísticas en España y en el que se viaja por el interior, pues estamos muy preparados para ello. Lo haremos, lo haremos y en este caso, dicho queda, o sea que Civitatis, también un empresario, un emprendedor de Castillo y León. Gracias, un fuerte abrazo, Alberto.